Hola a todos, en nombre de la Asociación de Comerciantes de Pegadeo, daros a todos las gracias también por acompañarnos esta tarde aquí con este pequeño homenaje que la Asociación, los comerciantes y los vecinos de Pegadeo rinden en este caso a Fernanda y bueno, le damos mucho, voy a ceder ya la palabra a la Presidenta de la Asociación de Comerciantes de Pegadeo, Isabel Mena. Señora alcaldesa, autoridades locales, Fernanda, comerciantes y empresarios, a todos y a todas buenas tardes. Un año más la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Pegadeo quiere rendir homenaje a nuestro comercio. En esta ocasión queremos hacer una distinción especial a la trayectoria como empresaria a Fernanda Salvatierra Rico, actual gerente de Pastelería Santa Eufemia, rindiéndole el homenaje como comerciante decana que anualmente desde esta asociación se impulsa en reconocimiento a la labor profesional de la actividad al frente del comercio. Fernanda, natural de Porto, en el año 1972, al contraer matrimonio con Fernando Santa Eufemia, hijo del fundador de Pastelería Santa Eufemia, también conocido como Obrador Bautista, se incorpora al negocio familiar, iniciándose en el gremio de la repostería. En el año 1991, tras el fallecimiento de su marido, toma el relevo al frente de la empresa, manteniendo la trayectoria del buen hacer de su marido y si cabe durante estos 40 años superándola. Pastelería Santa Eufemia, con sus productos elaborados artesanalmente, en los que cabe destacar la tarta de almendra, tarta de manzana, hojaldres, milhojas, hace que Pegadeo sea punto de parada obligada de muchas personas, no sólo de la comarca, sino de fuera de Asturias. Fernanda es un claro ejemplo de que con tesón, esfuerzo y capacidad de trabajo, siempre desde la prudencia y discreción que la caracterizan, y pensando en la satisfacción de sus clientes, la adversidad se puede superar. Que este homenaje sirva para reivindicar también el trabajo y la importancia de los pequeños negocios familiares, que mantienen el pulso vital de nuestra villa. No queremos terminar sin hacer mención, porque Fernanda así lo reconoce, al resto del personal, que junto a ella hacen posible que podamos degustar toda esa pastelería artesanal cada vez más escasa. Fernanda, gracias por endulzarnos la vida en estos tiempos difíciles y cambiantes como los que nos está tocando vivir. Gracias a todos y a todas. Muy buenas noches, bienvenidos a este acto que más que institucional es un acto de cariño y de todo un pueblo. Siempre se dice que los pueblos son grandes cuando reconocen sus tradiciones, cuando velan por ellas y se enorgullecen de lo que tienen. Este, todas las ediciones, es un premio a una de esas personas del pueblo. Una de esas personas que no hace de su trabajo solamente su medio de vida, sino que hace que el pueblo se sienta orgulloso de ese trabajo. Y eso nos pasa con la pastelería Santa Eufemia. Y lo digo además desde la experiencia. El que actualmente es mi marido, llegó un día a la escuela de música y en una tarde de estas, que uno estaba trabajando mucho, dijo voy a ir y te voy a traer unos pasteles de la mejor pastelería del mundo. Y salió. Y dije ¿dónde iría? Cuando volvió, dije los pasteles esos muy buenos ¿de dónde son? Son de Santa Eufemia. Santa Eufemia es la mejor pastelería del mundo. Es un cariño el que se da con este reconocimiento, más allá desde luego de lo que significa toda una vida de trabajo. Pero sin duda es el cariño de los vecinos. Es el agradecimiento que desde luego desde el ayuntamiento no solo se da al comercio, sino se recibe de él. Porque en muchas ocasiones todo el apoyo que se da es poco. Porque se recibe mucho más. Se recibe de los pequeños empresarios, se recibe de los grandes empresarios y sobre todo se recibe de los grandes trabajadores que hacen a un pueblo grande. Hacen que un pueblo sea conocido más allá de sus fronteras y sobre todo sea conocido por cosas buenas como son los pasteles de Santa Eufemia. Así que desde el más profundo respeto institucional pero desde el mayor cariño de tu pueblo, aquí tienes, hecho por la Asociación de Comerciantes a los que damos las gracias siempre por un acto tan emotivo, tan cariñoso y tan importante para todos nosotros. Aquí tienes un pellizquito de lo que han hecho para que vean lo que es Pastelería Santa Eufemia. Conmemorativo. Esto siempre es un poco complicado. Conmemorativo. Conmemorativo también es lo que cansa el comerciante becano del año 25. Buenas tardes a todas y a todos los que habéis querido acompañarme y acompañarnos en este acto. Muchas gracias por estar aquí y arroparnos. La verdad es que me siento muy emocionada por recibir hoy este homenaje al comerciante becano, que me hace sentir orgullosa de toda una vida dedicada a este pequeño negocio. Y aunque me toque a mí recibir este reconocimiento, quiero hacerlo extensivo a todos aquellos que lo han hecho posible. En primer lugar, quiero recordar a mi marido Fernando, ya fallecido, que fue quien hizo que la Pastelería Santa Eufemia fuera algo más que un sueño y que quiso compartir conmigo. Él fue mi mentor y gracias a él estoy aquí continuando su legado. También quiero tener presente a mi familia, que fue mi mayor apoyo cuando decidí continuar sola esta andadura. A mis hermanos, especialmente mi hermana Sofía, mis hijos, por supuesto, y como no, mi equipo. Este pequeño grupo de mujeres dedicadas a trabajo con cariño y esfuerzo. Pero en la base de todo esto están los clientes. Ellos son el pilar sobre el que se fundamenta un negocio. Son, en fin, los que lo hacen posible. Gracias a todos ellos por confiar en nosotros y habernos dado la oportunidad de seguir adelante. Este homenaje es también para ellos de un modo simbólico, porque es un reconocimiento a los pequeños negocios familiares en los que se una la tradición y la cercanía con la gente, dando así vida a nuestro pueblo. Muchas gracias a todos. Ayuntamiento de Veradell, a la Asociación de Comerciantes, a SCOVE, que es quien promueve y organiza este acto. Gracias a los vecinos de toda la comarca, especialmente a los de la calle River. Y también, en un día como hoy, a todos aquellos que, por los motivos que sean, no pueden acompañarnos. Muchas gracias a todos. Gracias.